Esto que suena con el Café y Cacao, Agustín Navarro, tema de Ubencio Hernández Mencho Y esto dice ¡Opa! Papiel Y María Milano A Cacay Agustín El Churubano y Barrio Nuevo ¡Anda! Música Pobre de mi compadre le han robado su carrito Y uno dice que lo vieron muy cerca de Guanadito Pobre de mi compadre le han robado su carrito Y uno dice que lo vieron muy cerca de Guanadito Pobrecito, mi compadre le han robado su carrito Me robaron su cachorro y en la calle lo han quemado Para decir con mi compadre, se ha robado su carrito Me robaron su cachorro y en la calle lo han quemado Cuide mucho su carrito cuando vaya para el centro Porque usted si se descuide a lo matar el sentimiento Cuide mucho su carrito cuando vaya para el centro Porque usted si se descuide a lo matar el sentimiento Me robaron su cachorro y en la calle lo han quemado Para decir con mi compadre, se ha robado su carrito Me robaron su cachorro y en la calle lo han quemado ¡Anda! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Epa! Me robaron su cachorro y en la calle lo han quemado En la ciudad de Valencia Se vino para bombar Y en Punto Fijo también En la ciudad de Macurí Al ladrón le puso fin Regresó a Barquisimeto ¡Bás, blanco! ¡Bás, blanco, blanco! ¡Bés, blanco! ¡Bás, blanco! ¡Ahí la! 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 ¡Ahí la!